Ya fue identificada la mujer que la semana pasada murió y fue abandonada envuelta en una cobija en la ex hacienda de El Rosario. La víctima se llamó Juliana Aguilar, contaba con 40 años de edad y fue originaria del pueblo de San Juan Bosco, Chuxnaván, en la región Mije. Juan Aguilar Nolasco identificó el cuerpo de su hija, quien no tenía un hogar fijo y además pasaba por problemas de alcoholismo. El 5 de agosto pasado, el cadáver de Juliana fue localizado envuelto en una cobija. Ella murió por un paro respiratorio. La Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto indaga quién o quiénes abandonaron el cuerpo en ese lugar. Con información de MBM Televisión.